Eva Longoria no está dispuesta a dejar de lado su agenda profesional por haberse convertido en madre recientemente. Así, solo unos pocos meses después de haber dado a luz a su pequeño Santiago Enrique, la actriz ha tomado un avión para dejarse caer en el otro lado del charco y acudir a la Semana de la Moda de París. Eso sí, lejos de delegar los cuidados de su hijo en una niñera, la que fuera protagonista de Mujeres Desesperadas, se lo ha llevado con ella a la ciudad del amor para disfrutar de un idílico viaje familiar en compañía de su marido, José Bastón. Eva Longoria con su hijo en el aeropuerto de París así, los tres se han dejado caer en la capital francesa y su estancia se ha alargado durante más de cuatro días, en los que Longoria ha tenido tiempo de hacer de todo, trabajar y aprovechar sus horas libres para pasar tiempo con los dos hombres de su vida. Además, la actriz se reencontró con una de sus amigas más íntimas, Victoria Beckham, que todavía no había visto en persona al pequeño Santiago Enrique. Encantado de conocerte, tía Victoria, escribió la actriz junto a una foto de la reunión que publicó en su cuenta de Instagram. Por desgracia, todo lo bueno acaba y más pronto que tarde Longoria y Bastón tuvieron que volver a hacer las maletas para regresar a Nueva York y continuar con su rutina. Así, el matrimonio y su hijo llegaron al aeropuerto de París Charles de Gaulle conformando una idílica estampa familiar de lo más adorable. La mami primeriza no se despegó del carricoche en ningún momento y hacía carantoñas al bebé, que se reía sin parar mientras esperaban juntos a que llegara el momento de embarcar. Lo cierto es que resulta obvio que a los dos se les cae la baba con su retoño, fruto de la relación que mantienen desde 2013 y que se formalizó en 2016 cuando se dieron el Sí, quiero, durante un mágica boda en Ciudad de México. No sin mi bebé pero esta no ha sido la primera vez que Longoria ha cargado en su regazo a Santiago Enrique para llevarlo hasta su lugar de trabajo, y es que la actriz ya se lo llevó a Australia para participar en el rodaje de Dora la Exploradora. Exploradora Eran tan grandes sus deseos de convertirse en madre, que ahora le cuesta despegarse de su hijo y pasar un solo día sin él. Punto. Por fortuna para ella, su trabajo no le impide llevarlo consigo y así el pequeño ya puede presumir de haber recorrido medio mundo con tan solo unos tres meses de vida. Un saludo.